hola buenas saludos a todos vamos a ver quiero hacer un vídeo una serie de dos o tres vídeos muy cortitos muy cortitos en primer lugar este solamente ideas básicas la primera idea básica que quiero que entendáis es mira yo siempre explico las cosas igual uso signos horarios es decir digo ve a las tres a las seis a las cuatro y media ese tipo de cosas me he encontrado con que hay gente que no me entiende vamos a ver imaginaos la pantalla con una con una esfera de reloj superpuesta un reloj analógico de los de toda la vida bien las 12 es esto esto son las 12 las tres son esto las tres las seis las nueve y bueno si decimos la una y media por una y media hasta aquí claro evidentemente a mitad de camino entre las 12 y las tres esto espero que nadie tengan más problemas ya nunca jamás bueno a ver otra cosa importante a ver algo que yo creo que es lo que más me quema en las guerras por favor si no sabéis qué aldea vais a atacar por qué coño hacéis un ejército o es que atacáis a todas las aldeas con el mismo ejército en serio no me extraña que vayamos así de mal tú te voy a asignar el día el 18 y antes de empezar la guerra tú ves al 18 y dices le voy a atacar con no sé qué pero si no has visto que aldea te va a poner cómo puedes saber con qué vas a atacarlo dependerá de dónde ponga los antiaéreos dependerá de muchas cosas por ejemplo esta reina si la puedes matar desde fuera o no si tienes que entrar el lugar donde esté colocado el castillo todo esto son cosas que tienes que que ver en el momento de estar atacando si no estás atacando o sea si en el momento de ver en la aldea la disposición de la aldea si no ves la disposición de la aldea no tiene ningún ningún sentido ningún sentido que hagas un ejército porque primero has de ver la aldea y luego decidir cómo la atacas espero que esto os quede muy 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 claro pues os juro que es una cosa que me lleva un montón ya ver cómo entra una persona y a cuál me toca al 7 al 7 a atacar dame montas o dame bolicheros vale lanzas vamos a me los pone de ataco pum ya está pero cómo sabes que tienes que atacar o sea el 7 el 7 como es el 7 el 7 es un TH10 tú sabías que ibas a tener que atacar un TH10 o un TH9.5 o qué fíjate las ballestas aquí las tienes en plano dos de ellas una no tienes las infiernos las tienes en bono objetivo todo esto son cosas que tienes que tener en cuenta para ver con qué ejercito atacas no puedes atacar esto vamos el que se le ocurra atacar esto en plan cómo se llama el ataque el goguipe es que le voy a su casa y le atizo pero le atizo fuerte bueno vale esto además quería explicaros lo que quieren decir algunos términos que ahora os lo añadiré un poco en el siguiente vídeo bueno qué es un funnel se escribe funnel f-u-n-n-e-l funnel es la palabra inglesa que quiere decir embudo para qué la usamos en class of clans bueno un funnel un embudo me gusta funnel porque como no tiene no le veis ningún significado no no bueno el hecho de que la usemos técnicamente en class of clans para algo distinto de lo que significa no nos supone un problema entonces voy a usar la palabra funnel en vez de la palabra embudo que use embudo me parece que está haciendo algo todavía mejor que yo no es que le critique vamos a ver entonces en class of clans el funnel es limpiar edificios para que las tropas que nosotros vamos a soltar se vayan hacia donde queremos que vayan eso es un funnel vamos a ver veréis varios ejemplos de funnel y ya os quedaré claro que es un tanqueo un tanqueo es meter unidades gordas con muchos puntos de vida por delante para que por detrás las unidades que se llaman tanqueadas yo la verdad es que la palabra tanqueo no me gusta yo me gusta decir escudado protegido que es tiene mucho más significado y no tendría más que estar explicando qué cojones quiere decir tanquear bueno por ejemplo tiramos dos golems y por detrás seis magos entonces todas las defensas se centran en disparar a los golems y los magos van haciendo su trabajo sin que les disparen los magos son criaturas que son unidades que tienen muchos mucho ataque mucha fuerza de ataque y muy pocos puntos de vida y los golems son al revés entonces si te tiras los golems por delante se comen el daño y tiran los magos por detrás que hacen su daño esa es la idea también te sirve para los rompemuros para que los rompemuros lleguen hasta el muro a salvo es bueno tirar tropas que absorban el daño bueno y eso es todo en este vídeo ya os dije que era muy corto hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!